Hola que tal y bendiciones al máximo, yo soy Kugami, bienvenidos a este nuevo video Te alabare, porque formidables y maravillosas son tus obras Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien Hace 16 años, nace un ministerio musical Primeramente, en el corazón de Dios, para su gloria y para su honra Llevando la palabra de Dios a través de la música cristiana por toda la República Mexicana Somos los adoradores que te cantamos de corazón Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados Oye amigo, hoy te invito a que te acerques a mi Cristo Que con los brazos muy abiertos, él te sigue esperando Que sin ti, señor Garzuz, nunca podré yo caminar En este mundo que está lleno de maldad Hermanos y amigos, Producciones Kugami tiene el honor de presentar Directamente desde Ucún Campeche Con 7 producciones musicales Y con el ritmo, la alegría y el sabor que los caracteriza Queda con ustedes El Ministerio Musical Los Adoradores de Cristo Y te adoramos, señor Los Adoradores de Cristo Adoradores de Cristo Somos los adoradores y le cantamos de corazón Que siempre le cantaremos con mucho gozo y amor Que su plenito, tú eres digno de alabar y glorificar Pues tu vida, tú entregaste por nosotros allá en la cruz Siempre le cantaremos a mi Jesús No nos callaremos, que siempre diga Que eres el camino, vida y bestia Y nadie va al padre si no es por él Porque oye Y llegaron de nuevo, pero con más gozo Adoradores de Cristo Somos los adoradores y le cantamos de mi Jesús Porque no hay ni nunca habrá Otro nombre debajo del cielo Dado a todos los hombres En que podamos ser salvos Solamente Jesucristo El Hijo del Dios, del Dios viviente Siempre le cantaremos a mi Jesús No nos callares, no te pedijas Que eres el camino, vida y bestia Nadie va al padre si no es por él Y ya tú En que podamos ser salvos En que podramos no perderte mes Que твор Siempre cantaremos a mi Jesús Todos callaremos, jefe, hija Ese es el camino que viva en verdad Nadie va al Padre si no es por él Y esto va, de que estima el que Y esto va, de que estima el que Siempre le cantaremos a mi Jesús Todos callaremos, jefe, hija Ese es el camino que viva en verdad Nadie va al Padre si no es por él Y esto va, de que estima el que Y esto va, de que estima el que Gloria a Dios Hoy yo te invito mi amigo Aquí te acerques a mi Cristo Y con los brazos muy abiertos Él te sigue esperando Él está tocando A la puerta de tu corazón A la ordenación A Dios si tú le aceptas Tu alma poderá salvar Y tú la mente Y tú la mente Te transformará Hoy yo te invito mi amor Cristo te ama Cristo te ama Cristo te quiere A precio de sangre pago Cristo te ama Cristo te ama Cristo te quiere A precio de sangre pago Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Y tú la mente Y tú la mente Y tú la mente Te ama Que tiene que ser Y tú la mente Eso te ama, eso te quiere, en un madero suco por ti Eso te ama, eso te quiere, aprecio de sangre pago por ti Eso te ama, eso te quiere, en un madero suco por ti Eso te ama, eso te quiere, aprecio de sangre pago por ti Otra vez, otra vez, otra vez Profesor Cristian Cristo te ama, piso te quiere En un madero sucio por ti Piriazzi te ama, piso te quiere A preso de sangre pago por ti Iso te ama, piso te quiere En un madero sucio por ti Iso te ama, piso te quiere A preso de sangre pago por ti Y a su nombre Ese tema claro que sí Dedicado para todos los amigos Dímelo hoy Que mañana lo mejor Si acerde Dímelo hoy Que mañana lo mejor No esté aquí Dímelo hoy Que mañana lo mejor No esté aquí Dímelo hoy Que mañana lo mejor Si acerde Dímelo hoy Que mañana lo mejor Dímelo hoy Estar aquí No me digas amor No esperes que Dios Me llame y luego me digas Cuánto te extraño El tiempo es hoy No esperes que esté enferrino Para que me digas Para que me digas De amor No esperes que esté enferrino Para que me digas Amor No esperes que Dios Me llame y luego me digas Cuánto te extraño El tiempo El tiempo es hoy No esperes que Dios No esperes que esté enferrino Para que me digas No esperes que esté enferrino Para que me digas Amor No esperes que Dios Me llame y luego me digas Cuánto te extraño El tiempo es hoy El tiempo es hoy Cristo es el camino Y la verdad Y ando andes en soledad Ven a Jesús Si te sientes Ya cansado de la vida Esta vida de amargura Ven a Jesús Él te ofrece Una vida de dulzura Una vida eterna Pero ven a Jesús Ven a Jesús Él te ofrece Una vida de dulzura Una vida eterna Pero ven a Jesús Señor Jesucristo Señor Jesucristo ¿Cómo te crees? Cristo es el camino Y la verdad Y la verdad Y ando andes en soledad Ven a Jesús Si te sientes Ya cansado de la vida Esta vida de amargura Ven a Jesús Él te ofrece Una vida de dulzura Una vida eterna Ven a Jesús Él te ama Y te ofrece Un descanso Un descanso muy sincero Pero ven a Jesús Ven a Jesús Él te quiere mostrar tu luz Ven a Jesús Que por ti huyo en la cruz Ven a Jesús Él te quiere dar de tu amor Ven a Jesús Y acéptalo en tu corazón Y acéptalo en tu corazón Y acá vamos Para Cristo Música Ven a Jesús que te quiere dar de tu amor Y ven a Jesús y acéptalo en tu corazón Música Ven a Jesús que te quiere mostrar tu luz Y ven a Jesús que por ti murió en la cruz Ven a Jesús que te quiere dar de tu amor Y ven a Jesús y acéptalo en tu corazón Música Y nos vemos A la vara de Jesús y acéptalo Música Vamos a acompañarnos con sus palmas en esta famosa obra Música Música Diciendo gloria a Dios Al único que merece honra y gloria Al unigénito Hijo de nuestro Dios Que su vida dio por ti y por mí Siempre le cantaré Y le adoraré Pues sin él nosotros somos nada Y en su palabra dice Y en su palabra dice Separados de mí Separados nada podéis hacer Y en ese talpa y la omega Triste de ti dice el Señor He aquí Él viene pronto Y en su palabra dice Y en su palabra dice Para poder recompensar A cada uno Según sus soberas Música Música Yo voy cantando feliz, diciendo gloria a Dios, a lo único que me deshonra y gloria Al un género, hijo de nuestro Dios, que subirá Dios por ti, por fin Siempre le cantaré, y le adoraré, pues sin él nosotros somos nada Y en su palabra dice, separados de mí, separados nada podéis hacer Él es el alba y la omega, príncipe que dice el Señor De aquí, él viene pronto, y suba al lado con él Para poder recompensar a cada uno, según su soberanía Música Él es el alba y la omega, príncipe que dice el Señor De aquí, él viene pronto, y suba al lado con él Para poder recompensar a cada uno, según su soberanía Única cristiana Música Él es el alba y la omega, príncipe que dice el Señor Música De aquí, él viene pronto, y suba al lado con él Para poder recompensar a cada uno, según su soberanía Música Eso, aplauden fuerte a Cristo en esta hermosa hora Música 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 Es que no me doy cuenta, de lo que haces tú Pero solamente he mirado, y he callado sin Pensabas que el desierto sería, chido tal como tú Música Pero te has equivocado, no es así Me culpas de tus fracasos y de tu padecer Música Y es que ya no te hago falta, que todo está muy bien Música 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 Te amo, tú me cuentas a tus amigos por ahí Tú sabes, tú ya sabes que te amo Tú eres mi vida, la he entregue solo por ti Tú eres mi vida, la verdad que me has dejado Eche el camino que un día te marque Y sabes que yo nunca te he dejado Porque te amo, aunque no me quieras Y te alabamos Señor, Jesucristo Cómo te queremos Crees que no me doy cuenta de lo que haces tú Pero solamente he mirado y he callado, sí Pensabas que el desierto sería chido tal como tú Pero te has equivocado y no es así Hombre de tus fracasos y de tu padecer Crees que ya no te hago falta, que todo está muy bien Hoy quiero que hablemos muy claro, vamos a platicar Decir que todavía te amo y preguntarte a ti Dime, dime si es verdad que te he fallado Cómo le cuentas a tus amigos por ahí Sabes, tú ya sabes que te amo Tú eres mi vida, la verdad que me has dejado Y el camino que un día te marque Tú sabrás que yo nunca te he dejado Porque te amo, aunque no me quieras Dime, dime si es verdad que te he fallado Cómo le cuentas a tus amigos por ahí Sabes, tú ya sabes que te amo Tú eres mi vida, la verdad que me has dejado Y el camino que un día te marque Tú sabes que yo nunca te he dejado Porque te amo, aunque no me quieras Tú, porque te amo, aunque no me quieras Tú, porque te amo, aunque no me quieras Tú, tú Fuertes las palmas para el Señor Jesucristo Aleluya, que se escuche bien fuerte Oye, oye Y yo, el ministerio musical A todo el Señor Es Cristo Y el pueblo ya con las palmas Esas palmas son para el Señor Rey de Reyes, señores, señores Hoy yo vengo a escucharte Hoy yo vengo a adorarte Hoy yo vengo a entregarte Todo y todo mi corazón Hoy yo vengo a decirte Que sin ti ya nada existe Porque todo lo que hiciste Lo hiciste con amor Y yo te doy las gracias, bendito Jesús Por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús Por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús 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 Hoy yo vengo a cantarte, hoy yo vengo a adorarte Hoy yo vengo a entregarte, todito mi corazón Hoy yo vengo a decirte, que sin ti ya nada existe Porque todo lo que hiciste, lo hiciste con amor Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Vaya amor amor Mi Señor Jesucristo ¿Cómo te queremos? Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús Y yo te doy las gracias, bendito Jesús, por salvarme y limpiarme del pecado Y yo te doy las gracias, bendito Jesús y limpiarme del pecado Ay, 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 ay... El reino de los cielos Es semejante a una red Y echada en el mar Recoge todo tipo de sed Y una vez que se llena Se saca a las orillas Ahí recoge lo bueno Y lo malo lo echa afuera Y al estar ante serio Se le canterá sincera Recoge a todos los buenos Y lo malo lo echará Y al estar ante serio Se le canterá sincera Recoge a todos los buenos Y lo malo lo echará Y el ángel que se encontrara Dentro de lo malo El Señor lo echara Al lago del fuego eternal Y el ángel que se encontrara Dentro de lo malo El Señor lo echara Al lago del fuego eternal Al lago del fuego eternal Al lago del fuego eternal Y mucho cuidado Amigo El reino de los cielos Es semejante a una reina Y echada en el bar Recoge todo tipo de sed Y una vez que se llena Se saca a las orillas Ahí recoge lo bueno Y lo malo lo echa afuera Y al estar ante serio Se le canterá sincera Recoge a todos los buenos Y lo malo lo echará Y al estar ante serio Se le canterá sincera Recoge a todos los buenos Y lo malo lo echará Y hay ángel que se encontrara Dentro de lo malo El Señor lo echara Al lago del fuego eternal Y hay ángel que se encontrara Dentro de lo malo El Señor lo echara Al lago del fuego eternal 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 Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. 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 Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Y el ángel que se encontrara, dentro de lo malo, el Señor lo echará al lago del fuego eterno. Hoy amigo, yo te invito a que venga a mi Jesús. Hoy yo vengo a decirte que Jesús es el Señor, que su vida entregó por ti. Allá, allá en la cruz, para darte una vida nueva y también la salvación. Entrégale hoy tu corazón y verás que felicera. Entrégale su vida al Señor y verás que cambia tu corazón. Entrégale tu vida al Señor y del fuego eterno tú escaparás. Entrégale tu vida al Señor y una vida nueva tú tendrás. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y del fuego eterno tú escaparás. Entrégale tu vida al Señor y una vida nueva tú tendrás. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y del fuego eterno tú escaparás. Entrégale tu vida al Señor y una vida nueva tú tendrás. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Entrégale tu vida al Señor y ya verás que te perdonará. Ay como anhelo bendito Señor Estar a tu lado, allá en la Nueva Jerusalén Con todos los santos, ay como anhelo bendito Señor Contemplar tu rostro, al mirarte cara a cara Oh que grande gozo, ay como anhelo bendito Señor Estar a tu lado, allá en la Nueva Jerusalén Con todos los santos, ay como anhelo bendito Señor Contemplar tu rostro, al mirarte cara a cara Oh que grande gozo Pero para esto tengo que orar, ayunar sin dignidad Si el diablo me va a robar, el anhelo de poderte mirar Ay como anhelo bendito Señor Contemplar tu rostro, allá en la Nueva Jerusalén Con todos los santos, ay como anhelo bendito Señor Contemplar tu rostro, al mirarte cara a cara Oh que grande gozo, ay como anhelo bendito Señor Estar a tu lado, allá en la Nueva Jerusalén Contemplar tu rostro, ay como anhelo bendito Señor Contemplar tu rostro, al mirarte cara a cara Oh que grande gozo Pero para esto tengo que orar, ayunar sin dignidad Si el diablo me va a robar, el anhelo de poderte mirar Oh que grande gozo, ay como anhelo bendito Señor Pero para esto tengo que orar, ayunar sin dignidad Si el diablo me va a robar, el anhelo de poderte mirar ¡Eso, tuyo! Pero para esto tengo que orar, ayunar sin dignidad Si el diablo me va a robar, el anhelo de poderte mirar Así es hermanos, en el camino del Señor hay que seguir adelante Nunca hay que mirar para atrás, seguir hasta la meta La meta que el Señor nos marcó Ya no vuelvo, ahora te irás Porque contigo me siento bien Porque a tu lado yo soy feliz Mi bendito Jesús y mi salvador Ya no vuelvo, para finas Porque perdido me incontinuaban Y le diste esperanzas Y le diste esperanzas A mi corazón A mi corazón Yo no vuelvo, ahora te irás Porque tú me das la paz Y mi alma solo en ti Y mi alma solo en ti Descansa buen Jesús Y yo no vuelvo, ahora te irás Y tu rica es mi corazón Que encuentre alivio en ti Mi bendito Jesús Yo no vuelvo, ahora te irás Porque contigo me siento bien Porque contigo me siento bien Porque a tu lado yo soy feliz Mi bendito Jesús Y mi salvador Yo no vuelvo, ahora te irás Porque perdido me incontinuaban Y le diste esperanzas Y le diste esperanzas Y le diste esperanzas A mi corazón A mi corazón A mi corazón Ya no vuelvo, ahora te irás Porque tú me das la paz Y mi alma solo en ti Descánsalo en Jesús Yo no vuelvo para ti verás Porque mi corazón Encuentra alivio en ti Mi bendito Jesús Yo no vuelvo para ti verás Porque tú me das la pañuelas Y mi alma solo en ti Descánsalo en Jesús Yo no vuelvo para ti verás Porque tú me das la pañuelas Y mi alma solo en ti Descánsalo en Jesús Yo no vuelvo para ti verás Porque mi corazón Encuentra alivio en ti Mi bendito Jesús ¡Suscríbete al canal! A tu señal hermano Todo el mundo gozares ahora ¡Eso! ¡Se vean las palmas en esta bonita hora! ¡A la mano al Señor Jesucristo! Estamos hoy de fiesta Porque Cristo viene ya Con poder y gloria A su pueblo a levantar Estamos preparados Estamos listos Nos vamos ya A morar a esa mansión Que con su amor Él va a preparar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se vean las palmas en esta bonita hora! Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos y a todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos y a todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos y a todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos y a todos viva el rey Celebremos su grandeza, celebremos su poder Aclamemos todos juntos y a todos viva el rey Música El hechireo llega a Timar Música Y a nosotros nos dicen locos, porque le cantamos a Cristo Que perdemos mucho tiempo y cosas que no tienen sentido Dice que les cuida tu trabajo, porque pasa todo el tiempo Es lo que muchos piensan, porque no tienen a Cristo Y a nosotros nos dicen locos, porque le cantamos a Cristo Y a nosotros nos dicen locos, porque le cantamos a Cristo Que perdemos mucho tiempo y cosas que no tienen sentido Dice que les cuida tu trabajo, porque pasa todo el tiempo Es lo que muchos piensan, porque no tienen a Cristo Música Amigo mío, déjame decirte, adoradores, porque repito Al contrario, lo aprovechamos para decirles que Cristo viene Y si tú no estás preparado, un fuego eterno te está esperando Pero si tú, hoy me aceptas, tu vida me puede cambiar Música Música Amigo mío, déjame decirte, adoradores, porque repito el tiempo Al contrario, lo aprovechamos para decirles que Cristo viene Y si tú no estás preparado, un fuego eterno te está esperando Pero si tú, hoy me aceptas, tu vida me puede cambiar Música Música Amigo mío, déjame decirte, adoradores, porque repito el tiempo Al contrario, lo aprovechamos para decirles que Cristo viene Y si tú no estás preparado, un fuego eterno te está esperando Pero si tú, hoy me aceptas, tu vida me puede cambiar Ar, 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 ar Música 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 Música